No me quiero ir de Pinar del Río, ni de Cuba. Irme para otro lugar aquí. Con otro clima, otras personalidades, otro temperamento. Con la añoranza de lo que dejé aquí. Eso es como pedirle a una rana. Vamos a sacarte del agua y a ponerte en un palacio de oro. Me da pena ver cómo hay tantos jóvenes y otros que no son tan jóvenes que se quieren en él. Se van y los comprendo. Pero mi agua es este país y yo quiero arreglar este país. Me siento como una matica en el concreto, con mucho poder dentro de mí. Pero limitado por el medio exterior. Vamos a ver si algún día podemos llegar a tener amplitud, pero diversidad. Gracias. Gracias. Gracias.